Música Seguimos de vuelta en esta programación especial de Televida, el canal católico de la familia Preparando el camino del Señor Hemos escuchado una conferencia magistral de nuestro reverendo José Pastor Ramírez Hemos disfrutado de la buena música de Noé Reyes La música que nos une, nos acerca a Dios Es momento de recibir un especialista de la salud mental Y es un psicólogo clínico que nos va a compartir ahora La soledad, duelo, tristeza y enfermedad en tiempos de Navidad Este anhelo de la Navidad, de recibir al niño Dios Y muchas personas, muchos seres queridos que han partido a la casa del Padre Que quisiéramos que estén con nosotros La importancia de cómo enfrentar cada situación difícil de nuestros seres queridos Cómo lidiar con las frustraciones de cosas que quisiéramos tener Personas, lugar, en fin Cómo manejar el día a día con nuestros seres queridos Y cómo ser más tolerantes y llevar esta fiesta en paz con nosotros mismos Que muchas veces nos estamos reprochando acciones, cosas del pasado Vamos a recibir al psicólogo clínico, José Carlos Collado Que nos acompaña en esta programación especial de Televida Ante todo, muy agradecido por la invitación presentada por Televida El canal de la familia Nuestro querido Padre Kennedy de los Ríguez Y nuestro querido Padre Pastor, junto aquí mi esposa Iniciamos el tema, el verdadero sentido de la Navidad Pero enfocándonos en lo que es el tema de la soledad La tristeza y los procesos de duelo que conllevan a la misma Se podría tipificar este sentir de la Navidad Que lamentablemente es muy triste Tomando en cuenta que para algunas personas Si pudieran borrar el mes de diciembre del calendario, lo borraran Tan solo por los recuerdos No solamente por los recuerdos que le llevan Los procesos con que han tenido en tu vida Muy lamentables, perdón Sino también por el proceso que nos ocupa actualmente Este tipo de situación emocional Se puede etiquetar Como lo que sería un trastorno de ánimo estacionario En muchos países el trastorno de ánimo estacionario Ocurren a través de las estaciones del año Donde la soledad produce aislamiento Para este caso que nos ocupa Tenemos el duelo No solamente el duelo que nos trae el COVID Sino el duelo a través de diversas situaciones Que nos están presentando Uno de ellos es, por ejemplo, la pérdida de empleo La pérdida de empleo La pérdida de un ser querido Lo que conlleva una pérdida de empleo En este tiempo de Navidad Y también recordemos que la pérdida de empleo Conlleva una pérdida de ingresos Este tipo de pérdidas Hay que tener muy en cuenta Que en muchas ocasiones Cuando se pierde el dinero Los ingresos Parte de la felicidad también se va con ella En ese mismo tenor tenemos La soledad Hay dos tipos de soledad en una persona Que afectan espiritual y emocionalmente A cada uno de nosotros Hay una soledad Que conlleva la depresión Que es la exclusión del grupo del núcleo familiar Entiéndase, la familia nuclear Que no es la familia que formamos Sino aquella familia que en muchas situaciones son tóxicas Y que cuando llega el tiempo de Navidad El solo hecho de pensar en una reunión con esta familia Nos lleva a un proceso de tristeza Hay otros elementos que son muy importantes En este tiempo de Navidad Que hay que tomar en cuenta Es poder identificar La tristeza a través de la enfermedad Hay enfermedades del alma Hay enfermedades físicas Hay otras enfermedades que son del espíritu Pero en este caso específicamente Es bueno tomar en cuenta Que el dolor de la carencia De una estabilidad espiritual Una falta de conexión Con el padre, el hijo y nuestra madre Nos lleva a un profundo estado de ánimo Que va de la mano mucho con el aislamiento Ese aislamiento lo vamos a referir específicamente El aislamiento de los enfermos Hay enfermos Que por alguna razón reciben mucha atención Y si están acompañados En este tiempo de Navidad Esos enfermos que reciben mucha atención Alrededor de sus familiares Realmente están solos Y como una parte de poder ayudar Y contribuir a que este tiempo de Navidad Sea también un momento de alegría ¿Por qué no a esos enfermos Que tienen una incapacidad Perdón, una incapacidad En la motricidad Que no pueden ir a una mesa Y celebrar la cena junto a nosotros ¿Por qué no cambiar, por ejemplo, este año La modalidad Y llevar la cena a esos seres queridos Alrededor de ellos En su cama O en el lugar donde estén limitados Hay otro tema en la Navidad Que genera mucho duelo y tristeza también ¿Por qué no depresión? Es la autoexigencia La autoexigencia Cuando queremos que todo sea perfecto Y resulta que no es así En la perfección no están los detalles En la perfección realmente está en la espontaneidad No están en la foto Sino en compartir Teniendo en cuenta que Dios debe estar presente En cada una de nuestras actividades Así como la oración Debemos entender que la oración En estos procesos de duelo y tristeza Que identificamos en aquellos que eres queridos O que nos rodean Debemos aprender que tocar, llamar, unirnos O mandar un mensaje en estos momentos de Navidad Donde para algunos realmente es un verdadero dolor de cabeza Sentir que van a una reunión A evocar recuerdos del pasado A tener discusiones o enfrentamientos Que no todo es color de rosa Como muchos lo sabemos Inclinarnos a ellos En un proceso nuevo de conciliación Un proceso donde nos dejemos guiar Por el Espíritu Santo Para que en el amor de Dios Podamos acercarnos Y a través de ese mismo momento Pedir, orar por ellos O con un detalle de una llamada A acercarlos Ser compasivos con ellos Y entrar en un proceso de conciliación El embajal no verbal En una persona Es importante identificarlo Tanto cuando podemos apreciar señales de tristeza Todos nosotros somos psicólogos natos Muchas personas Uno suele preguntarle ¿Qué te pasa? Y nos dicen Nada O sea, sencillamente bajas la cabeza Y ese es el momento Donde debemos aprovechar Y empezar a traer alegría a esta persona Alegría a través de la palabra Que podemos manifestarles a ellos Pero también la alegría De la palabra Del mensaje de Dios Siendo siempre Que no están solos Que Jesús está con ellos Que el nacimiento De los niños Jesús Junto a María y José Es una nueva época del año Donde podemos invitar A esos seres queridos A que en cada sitio Que se enciende en Navidad Puedan crear un propósito Y transformar su vida Este tiempo de pandemia Nos lleva a un proceso De duelo universal Es un tiempo Donde debemos entender Que ya no va a ser lo mismo Que va a haber cambio Pero tampoco es un tiempo Que significa Que la luz del día No va a salir mal Es un tiempo Que requiere una comprensión Y un amor De todos nosotros Para empezar a ver la Navidad Desde otra perspectiva Esa perspectiva Debe estar de la mano Con nuestros dogmas Con nuestra fe Con la abundancia Del corazón Con la riqueza Del corazón Guiándonos por la palabra Tenemos que tener Muy en cuenta Que la incapacidad De los demás En su movilidad Y me refiero nuevamente Al caso de los enfermos Es muy importante En tomar en cuenta En este tiempo de Navidad Tan sencillo como esto Como dije al inicio Muchas personas Quizás El año entero Estén rodeados de personas Pero no tienen atención Y también Muchos de nosotros Podamos sentir atención A través de los Mensajes Los grupos de chat Pero en que momento Esta persona O nosotros mismos No sentimos un vacío ¿Por qué? Porque no tenemos la atención No sentimos el cariño Y tenemos que aprender De una u otra forma A comunicarnos Nuestro querido padre Pastor Hablaba del bien común Y me pareció Muy interesante Tocar ese tópico Porque el hecho De interesarse En los demás Implica en lo que Estamos hablando De todo este tema El duelo Es un proceso Que necesita Ciertamente Que cada quien Pase su proceso De dolor Pero más que El proceso de dolor Se necesita El bien común Para ocuparnos todos De que una familia De que un ser Que ha perdido A su ser querido Precisamente en esta época Pueda superar Con éxito Esa etapa El bien común Implica Preocuparse Porque cada uno De nosotros Nos guiemos siempre A enfocarnos En ayudar Y apoyar A los demás A construir Y trabajar Desde nuestra familia Con nuestro ejemplo Una familia Más sólida A través de los valores Dogmáticos Écticos Y morales También que tenemos Es importante En todo momento Pensar en el bien común Ese bien común Que nos guía a Dios Ese bien común Que nos lleva A ser pastores Evangelizadores Donde de nuestra casa Debemos ser portadores De la palabra de Dios Con nuestro ejemplo Y nuestro lenguaje físico Y también No verbal Con una simple mirada Un toque de espalda Podemos salvarle La vida a los demás Y sacarlo De un proceso De duelo O alegrarle O superar ese día Es muy importante Para todos nosotros Que aprendamos Que el duelo La tristeza El dolor Siempre estarán presentes En nuestras vidas Pero siempre Habrá un momento Con la luz del Señor Para poderlo superar Luego de disfrutar Este interesantísimo tema Con el psicólogo clínico Carlos Collado Es momento De disfrutar De la buena música Con nosotros Joel Antigua Vamos a pedir al Espíritu Santo Que en este momento Venga nuestro corazón Que prepare el pesebre De nuestro corazón Tú que me escuchas Hermano No sé por la situación Que puedas estar pasando Incluso en estos momentos Que se acercan De festejo De regocijo ¿Cómo está tu corazón En este momento? Hay un Dios Que quiere Visitar tu realidad Es un Dios Que se hace hombre Por ti Él viene a padecer contigo Él viene a hacerse Cargo de tu realidad Él viene a sufrir contigo Viene a reír contigo Viene a llorar contigo Quiere padecer Porque Él se compadece de ti Es ese Dios Que te busca Ese Dios Que te encuentra Ese Dios Al que le importas Ese Dios Que está pendiente De tu historia Oh Quiere dividir Tu historia En dos Tu historia En un antes Y un después Antes de Cristo Y después de Cristo Oh Yeah Su amor Es incomparable Es inagotable Es inagotable Es insuperable Quizás tú has hecho mucho Para intentar amar a Dios Pero nunca vas a superar El amor que Él tiene contigo Porque Él te ama Y en este momento Y en este momento Él quiere nacer en tu corazón Su amor quiere nacer en tu corazón En medio de tu realidad En medio de tu situación En medio de tu Navidad Sea como sea que esta sea Déjate encontrar por el amor de Dios Déjate encontrar por ese pastor Que deja las 99 Y sale a buscarte Sale a encontrarte Vamos a cantar al Señor Y vamos a A dejarnos amar Por Él Y vamos a cantar por él Te busco Te busco Me encuentras Me detengo para volver a ti Y me esperas Con todo un festín Te llamo Me atraes No me puedo adelantar Tu amor siempre puede más Y si me pierdo Vas a buscarme Sigues confiando Sigues confiando en mí Oh, ¿quién soy yo? Para que te acuerdes de mí Oh, ¿quién soy yo? Para que me ames así Inagotable Incomparable 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 Insuperable Es tu amor por mí Tu amor por mí Te sigo Me atrapas Me decido Entregarme a ti Y tu vida Ya viste por mí Y si me pierdo Oh, oh Vas a buscarme Oh, oh Sigues confiando Y sigues confiando Y sigues confiando en mí Oh, oh ¿Quién soy yo? Para que te acuerdes de mí ¿Quién soy yo? Para que me ames así Inagotable Inagotable Incomparable Incomparable Insuperable Es tu amor por mí Es tu amor por mí Tu amor por mí Tu amor Tu amor por mí Tu amor Tu amor Rompió el cielo Rompió el cielo Para llegar a mí Para nacer Para nacer Gloria a Dios Gloria a Dios La gracia Dios Rescata La gracia En la gracia Señor Dios Adorado en las alturas Cristo Rey Rey Celestial, ha nacido de la Virgen, contemplemos de llegar, recibamos al deseado, Rey del Cielo exaltado. Dios entre nosotros es Cristo Jesús, el Emanuel, escucha de esta canción, gloria al Rey que nace. Nace hoy, nacer en las alturas, Cristo Rey Celestial, has venido a sanarnos, traes contigo vida y luz. De tu gloria despojado, para que no perezcamos, y hacernos renacer, has nacido en Belén. Escucha de esta canción, gloria al Rey que nace. Oh, 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 oh antigua. Es momento de irnos a un brevísimo corte. No olvides seguirnos en las redes sociales arroba televida. A la vuelta mucho más en este especial de Navidad, preparando el camino al Señor.